El conflicto en Ucrania se ha adentrado en un terreno donde la confrontación de los relatos adquiere una gran significación. Nunca antes, como en este momento, la mentira, la contradicción, el absurdo y el doble pensar han sido tan relevantes, fractantes y repugnantes. Ya casi una semana de la caída de Bakhmut en manos rusas, este ha sido el pan de cada día, pues era bastante obvio que los medios y canales tradicionales ocultarían o bien disminuirían los hechos, elaborando un curioso discurso para maquillar esta derrota ucraniana. El más particular de ellos es reducir la ciudad a un simple pueblo o cuadrito sin ninguna importancia. Y claramente, Bakhmut no es la ciudad que decidirá la guerra, pero eso no quiere decir que haya sido una simple anécdota en la historia de los conflictos armados. Empecemos por exponer las posibles razones del por qué la ciudad fue el eje central de los combates en los últimos meses. No contamos con ninguna información privilegiada procedente de algún estado mayor, pero sí podemos ofrecer una reflexión sustentada desde la historia, la ciencia militar y el trato de las fuentes. La guerra de Ucrania es una guerra de desgaste, un tipo de conflicto prolongado en el cual los contendientes buscan agotar los recursos y la voluntad del enemigo, a través de una serie de acciones militares, económicas, sociales, etc. A diferencia de una guerra de movimiento o una guerra de conquista rápida, en una guerra de desgaste no se busca una victoria decisiva y rápida, sino que se apunta a debilitar gradualmente al oponente hasta que se vuelve insostenible para él. Sabiendo esto, Rusia se ha propuesto entre sus objetivos reducir la capacidad militar a las fuerzas armadas ucranianas. Así, Rusia se centró en crear puntos decisivos a lo largo del frente, enfocándose en su amplitud más que en su profundidad, con el propósito de atraer al ejército ucraniano hacia batallas de desgaste. De esta manera, los rusos aprovecharon su ventaja en términos de recursos materiales y tiempo. Adoptaron una estrategia aritmética que le resultaba menos costosa en términos de mano de obra, y que generalmente tiene éxito cuando se cuenta con más recursos que el enemigo. Pero, ¿cómo afectará al ejército ucraniano si al frente tiene mil kilómetros y las fuerzas enemigas están dispersas a todo lo largo? Pues obligándoles a concentrarse en algún punto de dicho frente, y allí entra Bakhmut. Parece ser que los rusos buscaron en todo el frente un lugar que Ucrania no pudiera abandonar tan fácilmente, ya sea por su posición o conexiones. Es Bakhmut, y solo Bakhmut, la única ciudad en todo el frente ucraniano que tiene conexiones con diferentes ciudades, como Slovyansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Siversk, Gysichansk, Siverodoneksk e incluso Lugansk. También era la ciudad más fortificada de la penúltima línea defensiva de Ucrania, quedando por detrás Slovyansk y Kramatorsk. Y a ello hay que sumar que, desde la guerra de 2014, los ucranianos la utilizaban como un punto para lanzar los ataques contra las repúblicas del Donbass. Bajo este contexto geográfico, era posible que Ucrania involucrara a sus tropas, ya sea para ganar tiempo para fortalecer las siguientes líneas defensivas o bien para mantenerla, en virtud a lanzar movimientos futuros. Hecho consecuente con el objetivo planteado por Ucrania, recuperar el territorio perdido de 2014. Así que Bakhmut representaba para los rusos, dada su superioridad de fuego artillero, una oportunidad para atraer a los ucranianos a una batalla de desgaste. Los ucranianos, al no poder abandonar la ciudad tan fácilmente, no pudieron rehuir a esta dinámica, ya que, además de retirarse, solamente trasladarían ese desgaste a otra línea defensiva, pero con la cuestión de haber perdido territorio. No obstante, algunos han asegurado que la dinámica fue distinta y fueron los ucranianos quienes se plantearon atraer a los rusos a una batalla de desgaste. Pero esto carece de sentido, por dos puntos principales. El primero, por la carencia de medios, y el segundo, por no tener control sobre el terreno. En el primer caso, en este tipo de batallas, la parte que posee una superioridad en términos de recursos militares, logísticos, financieros o de otro tipo, es quien tiene la ventaja. Esa superioridad le permite mantener una presión constante sobre el enemigo, infligiendo bajas y desgastándolo con el tiempo. El mejor ejemplo lo tenemos en materia de fuego artillero ruso, el cual, según fuentes ucranianas, europeas y estadounidenses, superan una relación de 10 a 1 al fuego ucraniano. Según Sergei Chelyabagyi, portavoz del gobierno ucraniano, Rusia disparaba cerca de 20.000 proyectiles por día, tan solo en Bakhmut, los cuales, de acuerdo con Hanna Maliar, viceministra de defensa de Ucrania, eran repartidos en 500 bombardeos por día. Según datos de la Comisión Europea, Rusia dispara entre 40.000 y 50.000 proyectiles de artillería al día, en comparación con los 5.000 a 6.000 que emplean las fuerzas ucranianas. El gobierno de Estonia, que ha sido uno de los mayores contribuyentes al esfuerzo bélico de Kiev, estima un uso promedio de artillería entre 20.000 y 60.000 proyectiles rusos al día, y de 2.000 a 7.000 donas ucranianas. Según un documento enviado a Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, estas cifras equivalen a entre 600.000 y 1,8 millones de proyectiles rusos disparados por mes, en comparación con entre 60.000 y 210.000 disparados por artillería ucraniana. Por esto, es que el gobierno de Volodymyr Zelensky advirtió que Ucrania se está queriendo sin municiones y requiere suministros urgentes de proyectiles. Estados Unidos, a través de una publicación en el New York Times, presentaba su preocupación por el número de proyectiles que disparaban los ucranianos por día, ya que la capacidad de producción estadounidense ronda los 17.000 proyectiles mensuales. En ese sentido, no es solo que Rusia dispare 10 veces más proyectiles que los ucranianos, sino que dispara 35 veces más proyectiles que los que produce Estados Unidos en un mes. En el segundo caso, el no tener control sobre el terreno jugó muy en contra de Ucrania. La guerra se desarrolla de acuerdo a una serie de parámetros y axiomas, entre ellos los multiplicadores de poder o multiplicadores de fuerza. El multiplicador de poder se refiere a la capacidad, tecnología, terreno o condición que permite que una unidad multiplique su capacidad de combate sin multiplicar su tamaño o su magnitud, es decir, que economice fuerzas, pero aumente resultados. Por eso es que una correcta defensa se constituye como más fuerte de combate, ya que al defender se pueden preparar posiciones al usar el terreno como un multiplicador de poder. Por ejemplo, una fuerza militar que controla una posición elevada en una colina o montaña tiene una ventaja significativa sobre una fuerza que se encuentra en terreno bajo, puesto que tiene una mejor vista del campo de batalla y permite que tenga un mayor alcance de fuego. En el caso ofensivo, también operan los multiplicadores de poder, ya sea con la velocidad, la sorpresa e incluso el fuego de cobertura. No obstante, en Bakhmut, los ucranianos tuvieron todo, menos una defensa exitosa, y es que ya en diciembre estaba claro que Ucrania no podría quedarse con Bakhmut. Una vez que las tropas rusas avanzaron por los flancos de la ciudad y tomaron todas las carreteras, poniendo la guarnición bajo control de fuego, las posibilidades de mantener la ciudad cayeron a casi cero. La defensa de toda la ciudad debe verse desde los 360 grados, porque el enemigo puede atacar desde cualquier dirección. Es decir, no solo puede atacar frontalmente y por sus márgenes, sino que también puede utilizar las carreteras, caminos secundarios, ríos, zonas boscosas, etc. Y eso fue lo que precisamente hicieron los rusos, y donde los ucranianos no tuvieron opción. Los rusos, en vez de cargar directamente contra Bakhmut, decidieron abrirse paso en sus blancos y hacerse con el terreno alto para tener control de fuego sobre la ciudad y sus caminos. Terreno y caminos que, vale mencionar, hubiesen podido usar los ucranianos para afectar a los rusos. La realidad es que Ucrania perdió los multiplicadores de poder en la ciudad que le permitían llevar consigo una defensa exitosa. Los mapas de despliegue lo confirman, pues Ucrania involucró en Bakhmut aproximadamente 31 brigadas. Más tropas de las que en cualquier otra ciudad en toda la guerra y precisamente el hecho de que necesitan mucho más mano de obra para defender cada vez mucho menos terreno, significó que no le resultó una ventaja defender sus posiciones y mucho menos tener la ventaja sobre los rusos en una batalla de desgaste. Y antes de pasar a otro siguiente punto, es necesario explicar un concepto, el de doble pensar. El doble pensar es un concepto que se heriva de la novela distópica 1984 de George Orwell. En la novela, el doble pensar se define como la capacidad de mantener simultáneamente dos creencias contradictorias en la mente y aceptar ambas como verdaderas, sin sentir la necesidad de reconciliarlas o encontrar coherencia lógica. Es un concepto clave dentro del sistema de control y manipulación del estado totalitario descrito en la novela y que se presenta como un proceso de autoengaño y supresión del pensamiento crítico, donde la realidad se distorsiona y se manipula para que se ajuste a los intereses del régimen o partido gobernante. Es en el caso de 1984, pero en el mundo real, el fenómeno del doble pensar puede manifestarse de diferentes maneras y no necesariamente implica la sumisión a un partido o gobierno dominante. Puede surgir en situaciones donde las personas mantienen creencias contradictorias por diversas razones, como la justificación de sus propias acciones, la conformidad social, la discriminación o la falta de autoevaluación crítica. Un ejemplo coloquial de doble pensar puede ser una persona que critica abiertamente a la infidelidad en las relaciones de pareja y defiende la importancia de la fidelidad, pero al mismo tiempo es infiel en su propia relación. En el conflicto actual, doble pensar es el concepto perfecto para describir la falta de evaluación crítica de la guerra, centrada en dogmas, discriminación y conformidad. Por ejemplo, habiendo hablado de Bakhmut y su importancia para ambos bandos, no es de extrañar encontrar videos, noticias y comentarios resaltando la poca importancia de la ciudad, llamándola pueblito o cuadrito, aún sabiendo la cantidad de tropas que uno y otro bando involucró en la batalla, especialmente Ucrania. De acuerdo con Forbes, Ucrania involucró en Bakhmut a sus mejores unidades, entre ellas la 24ª, 93ª y 43ª brigadas mecanizadas, 3 brigadas de más de 31 de sus fuerzas armadas, donde también encontramos a la 3ª brigada de asalto Azov. De acuerdo con la publicación, estas unidades se reforzaron con armas nuevas y más pesadas. No fue extraño ver en video de Telegram equipo militar británico estadounidense destruir una ciudad, por ejemplo, el FV-103 Spartan. Si declaramos que una ciudad no tiene ninguna importancia o no representa una amenaza significativa, pero al mismo tiempo vemos cómo se envía sus mejores unidades, existe una contradicción entre las declaraciones y las acciones, un auténtico doble pensamiento. Y ahora, desde un punto de vista más moral, aquellos que menosprecian el valor de Bakhmut, utilizando términos respectivos como cuadrito, una ciudad simbólica, propagandística o carente de valor, se les insta a acercarse y dirigirse a cualquier sobreviviente a estas unidades ucranianas, con la intención de minimizar el significado de su lucha, disminuyendo así la importancia de su causa y la trágica pérdida de sus camaradas de lucha. Los ucranianos sin duda alguna han demostrado ser combatientes excelentes y genuinos guerreros, pero, lamentablemente, su imagen también se ve afectada negativamente por la influencia mediática circundante de doble pensamiento, lo cual constituyó una fuente de preocupación. A través de diferentes medios, sabemos que la batalla de Bakhmut, o el cuadrito, fue durísima para ambos bandos, y da la superioridad en el fuegortillero ruso, aún más para los ucranianos, lo vimos desde sus mismos testimonios. El diario alemán, Bill, dejó entrever esta difícil realidad, relatada de la mano de un soldado ucraniano de nombre Andri, quien llamaba Bakhmut, el infierno en la tierra. El estado de ánimo en el campamento ucraniano, dice Andri, muestra lo difícil que es la defensa de la ciudad. La energía positiva que te sorprende por todas partes en Ucrania, incluso cuando las cosas van mal, no se puede sentir en Bakhmut. Pocos soldados tienen ganas de hablar, mientras escucha el sonido de constantes impactos, se quedan quietos y esperan lo que está por venir. Andri, que fue herido por metralla de un proyectil ruso, debió ser llevado rápidamente al hospital de campaña, pero el vehículo blindado se negó a llevarlo. Pareciera, decía el joven soldado ucraniano, como si el automóvil solo quisiera pararse detrás de una pared protegida, como si incluso, él ya no quisiera arriesgar su seguridad para ingresar en el infierno de Bakhmut. A pesar de sus heridas, Andri logró sobrevivir, pero sus palabras ponen la balanza, como se dijo, a la influencia mediática circundante del doble pensamiento. Otro saludo entrevistado por el Kiev independiente decía que los rusos identifican las posiciones donde estamos, establecen las coordenadas, luego nos golpean de 7 a 9 kilómetros con morteros, así como con las granadas de cerca. Esperan a que se caiga la casa, así que tenemos que saltar. El edificio se incendia y luego intentan acabar con nosotros. Un mortero nos puede estar atacando durante 3 horas. Esperamos apoyo, no hay apoyo. Varios soldados perecieron cuando sus posiciones atrincheradas colapsaron por el intenso fuego ruso, siendo asfixiados, dijo un médico ucraniano. Y sumado a todo esto, Zelensky se refirió a Bakhmut como una fortaleza de nuestra moral, llamándola ciudad fortaleza. Y en marzo de 2023, se negó a ordenar una retirada táctica de la ciudad, justo después de que Jegevne Prigozín empezó a hablar de la escasez de munición, argumentando que su captura permitiría a Rusia abrir un camino directo hacia otras ciudades importantes en el ex de Ucrania. A la final, Bakhmut cayó, pero lo curioso es que los rusos la tomaron con palas, sin municiones, sin fuerza aérea, sin tanques, sin misiles y con deserciones masivas. A lo que se suma que los ucranianos no han podido recuperarla a pesar de 100.000 bajas rusas, según la inteligencia estadounidense. 6.000 bajas, significan que Rusia, especialmente la PMC Wagner, sufrió 28.571 muertos y 71.421 heridos, lo que haría del frente ruso de Bakhmut una auténtica mantequilla que los ucranianos bien hubiesen podido explotar. Jevgeny Prigozín, el jefe de la PMC Wagner, se ha dedicado a alentar estos números, aduciendo que sus fuerzas entre mercenarios y prisioneros reclutados sufrieron 10.000 caídos en acción cada uno, para un total de 20.000, a lo que se sumarían 50.000 heridos, dándonos 70.000 bajas en total. Se preguntarán, ¿de dónde salen los heridos? Acá solo podemos hablar de estimaciones, ya que Ucrania es una guerra convencional de alta intensidad, es decir, un conflicto armado en el que las fuerzas militares de dos o más estados se enfrentan en una confrontación abierta y directa, utilizando tácticas y armamento convencionales en gran volumen. En el caso de las guerras convencionales, como la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, se manejan relaciones de 2.5 a 1 y de 1.5 a 1 de heridos y muertos respectivamente, ya que la cantidad de enfrentamientos y la intensidad de los combates directos aumenta el número de muertos con respecto a los heridos. La cifra no es distante de guerras convencionales como Corea, que tiene una relación de 1.5 a 1. De estos ejemplos de guerras convencionales y partir de una relación más alta, podemos tener alguna idea de cuántas bajas ha subido el ejército ruso en Bakhmut, y para hacerlo, partiremos de las cifras ofrecidas por Media Zona. Media Zona es una institución rusa, independiente anti-Putin, que se centra críticas hacia el sistema judicial, policial y penal de Rusia, además de la guerra de Ucrania. Sus fundadores y colaboradores han sido abiertamente perseguidos y censurados. De hecho, el 6 de marzo de 2022, como resultado de la cobertura de Media Zona de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Roskondamsor, agencia rusa responsable de monitorear, controlar y censurar los medios de comunicación, loco a Media Zona en Rusia, y exigió que el sitio web se cerrara. Por estas características, se considera una fuente bastante confiable, a ser punto de ser aplicada por Radio Free Europe o Radio Liberty, publicación que recibe fondos del gobierno estadounidense y es supervisada por la Junta de Gobernadores de Radiofusión, una agencia que supervisa todos los servicios de radiofusión internacionales del gobierno federal de Estados Unidos. Media Zona, en colaboración con el servicio ruso de la BBC, así como un equipo de voluntarios, se ha dedicado a recopilar datos sobre las bajas sufridas por el ejército ruso en Ucrania. Aunque es imposible comprobar las bajas reales de la guerra, sus fuentes sí nos dan una idea de las pérdidas de Rusia en la presente guerra, y en este caso, en Bakhmut. Para hacerlo, accede a informes disponibles públicamente, incluidas publicaciones en redes sociales de familiares, informes de los medios locales, obituarios, declaraciones de autoridades locales, entre otras. En total, Media Zona nos ofrece una cifra de 23.286 rusos caídos en combate desde el 23 de febrero de 2022 en toda Ucrania, lo que a día de hoy nos da una cifra, incluyendo heridos, de 81.501 bajas totales. De estas cifras totales, 16.672 vienen desde el 1 de agosto de 2022, fecha que algunos citan como el inicio de la batalla de Bakhmut, hasta el 29 de mayo de 2023, lo que, sin olvidar nuestra relación, nos da 58.352 bajas totales. Y hay que resaltar que este número es de todo el frente en Ucrania, aproximadamente 1.000 kilómetros, no solo de Bakhmut. De hecho, en este lapso y también en todo el frente, Media Zona solo ha confirmado 1.531 KIA en las plantillas de la PMC Wagner, para un total de 5.359 bajas totales. Recordemos, la Wagner también opera, por ejemplo, en Zaporilla. En tanto a los prisioneros reclutados encontramos 4.047 muertos y 10.118 heridos, para un total de 14.165 bajas durante este mismo periodo, y también en todo el frente ucraniano. Teniendo en cuenta esto, la cifra es muy diferente de la que nos ofrecen los análisis de algunos medios, teniendo en cuenta que estamos hablando de una institución, siendo tal cual Oryx, pero en vez de materia de equipos, se centra en bajas de combate in situ. Y eso sí, más objetiva, ya que Oryx ha sido criticada por miles tales como el Instituto de Varsovia, por manipular las cifras que ofrecen sus plataformas. En efecto, las cifras de Media Zona se van a seguir ampliando, pero a juzgar por las pérdidas a largo plazo dadas por esta institución desde el inicio de la confrontación, por el momento, parece que no son muy altas, teniendo en cuenta el tipo de guerra que estamos viendo. En cuanto a bajas ucranianas, aquí estamos casi en oscuridad, pues muy pocos medios han presentado algo al respecto. En diciembre de 2022, un periodista estadounidense en Bakhmut expuso en el New York Times que las fuerzas ucranianas habían sufrido 250 heridos antes del mediodía. Manteniendo nuestra relación, hablaríamos de 350 bajas ucranianas antes del mediodía. Al ser la única cifra que tenemos de los medios occidentales, no puede dar lugar a mucho, eso sí, nos puede dar una media. La cifra, que la vamos a mantener hasta antes del mediodía, ya que después de este momento hubo más pérdidas, al realizar una simple multiplicación, nos podría ayudar a tener una idea de cuántas bajas pudo sufrir Ucrania por semana, por mes y por lo que duró la batalla. Pero esa es una tarea que les dejamos a ustedes para fomentar la participación. Eso sí, el resultado de esta operación matemática nos puede ayudar a comprender el por qué los soldados extranjeros en Bakhmut no eran tan positivos sobre la situación ucraniana. Por ejemplo, un solo estadounidense de la 24ta Brigada Mecanizada, entrevistada por Willy O'Hm, nos decía que su unidad había sufrido un 80% de bajas. Andrew Milburn, del extinto grupo Mozart, hablaba de pérdidas de hasta el 70 y 80% en las plantillas entrenadas en la ciudad. Y Troy Offenberger, ex maría estadounidense que luchó en la legión internacional de Ucrania, dijo a ABC News que con un saldo ucraniano lucha en el frente de Bakhmut, su esperanza de vida era de solo unas cuatro horas. El ex soldado y testigo de la batalla, Petro Stone, llamó al frente de Bakhmut una picadora de carne, diciendo que los rusos estaban cubriendo a Bakhmut con fuego a las 24 horas del día, dos siete días de la semana. Pero entonces, ¿por qué Prigo Sin da una cifra tan alta? Volvemos al doble pensamiento. Los medios y canales tradicionales han dicho casi que textualmente que Rusia es una fábrica de mentiras. Desde su perspectiva, razón no les faltará, pero actualmente han empezado a tomar las palabras de Prigo Sin como una de sus fuentes. Los rusos mienten, pero ahora no. Sabemos hasta el momento que todo lo que ha dicho Prigo Sin no ha sucedido, tal como que no hay municiones o que se retiraría en el 10 de mayo y demás. Y como hemos mencionado en varios de nuestros videos, esto parece no ser más que material para que el enemigo se vea obligado a actuar contra su voluntad. Lo más probable es que hacen esto porque saben que el 95% de las personas no se preocupa de comprobar las noticias o por lo menos contrastarlas. Hace meses que Ucrania viene anunciando su ofensiva, pero para como van las cosas, no ha sido posible lanzar la causa de que no se han completado los envíos de las armas ofensivas occidentales necesarias para una ofensiva con efectos estratégicos. Así, Prigo Sin, quien no es más que un actor, es una figura que mostrar una vulnerabilidad evidente de Rusia. Es obvio que los manos ucranianos no lo creen, pero si hacen 95% de las personas del común que se preguntan, ¿Cómo es que perdimos Babmud, nuestra ciudad fortaleza, ante un ejército colapsado, sin municiones y con 20.000 muertos y 70.000 o 100.000 bajas totales? Y aún peor, ¿Cómo es que no lanzamos nuestra gran anunciada ofensiva hacia el ejército ruso, así como la PMS Wagner, está en pleno colapso? Así, entre líneas, los medios y la propaganda de la OTAN se ven motivados a promover un ataque antes de tiempo. De no tomarse una acción seria, queda expuesta a la debilidad de Ucrania y la OTAN. De hecho, está quedando expuesta. Resulta curioso que Ucrania no haya pedido mantener un pueblito, empleando a las unidades de élite de su ejército profesional, con el apoyo de la OTAN, ante una fuerza de prisiones reclutados de las cárceles, sin municiones, sin misiles y equipados con palas, con un frente colapsado a causa de 100.000 bajas y un estado con una supuesta guerra civil ante sus espaldas. Y de allí surge una reflexión final. Al abordar temas relacionados con la geopolítica y los conflictos internacionales, es fundamental evitar el doble pensar y analizar críticamente la información disponible. La propaganda y los medios de comunicación pueden influir en nuestras percepciones, por lo que es necesario mantener una mente abierta y buscar una comprensión más profunda y justificada de diversas fuentes sobre los eventos para tener una opinión informada.